Para bailar la berlina Necesita salero, una buena pantorrilla y un trabecito bolero De la peña sale el agua, de los páramos el viento Del corazón de una ingrata, el mal agradecimiento De la peña sale el agua, de los páramos el viento Del corazón de una ingrata, el mal agradecimiento Si tu amante te dejó, por eso no tengas pena Que si un plato se te rompe, otro queda en la lacena Si tu amante te dejó, por eso no tengas pena Que si un plato se te rompe, otro queda en la lacena Compadre, ¿por qué no bailas? Porque no tengo pareja Báile usted con la muchacha, que yo bailo con la vieja Compadre, ¿por qué no bailas? Porque no tengo pareja Báile usted con la muchacha, que yo bailo con la vieja Muchachita que bien bailas, con tanto garbo y salero Tus mejillas me recuerdan, todas de febrero Muchachita que bien bailas, con tanto garbo y salero Tus mejillas me parecen, rosas de mayo y de enero Chau chau Aplausos Gracias.